Francisco Reina es padre de Ainara, una niña murciana que el 1 de septiembre de 2009 nació sana como cualquier otro niño, empezando a caminar y a hablar muy pronto, hasta que a los tres años después de varias pruebas médicas, le detectan una lesión en la sustancia blanca del cerebro y un síndrome sin tratamiento ni cura. El síndrome de K es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema central nervioso, por lo que las proteínas que nos controla nuestro cuerpo ante una respuesta de estrés celular, es decir, cuando nos ponemos malos, nosotros tenemos un mecanismo que nos defiende, pues a estos niños a Ainara no les funciona bien. Sus padres han vivido muy unidos a ella desde que la enfermedad comenzó a mostrar su peor cara. Ainara nació sana y cuando ya iba a cumplir sus tres añitos nosotros empezamos a notar una pequeña alteración en la marcha, como que se volvía un poquito torpe y desde ahí ya todo es como muy rápido. Ya no puede caminar sola, necesita apoyo y al final entra en un episodio de celebración. Entonces aprender a convivir con eso no es nada fácil porque vive en una constante incertidumbre del mañana, pero al final te adaptas. El ser humano es fenomenal y siempre nos adaptamos a todas las circunstancias y luego la manera en la que lo afronta también va a influir mucho en la calidad de vida de ese paciente porque al final ellos son esponjas que recogen todo. La vida les cambió, Francisco y Sonia saben lo que es estar confinados y alejados del resto de actividades, mucho antes de que llegase la pandemia que ahora vivimos. Nosotros ya vivimos en esa burbuja constante y continua por miedo a esa infección que pueda coger nuestro hijo o nuestro paciente. Se aprende a convivir con ello. Siempre hay uno de los dos progenitores que debe dejar de trabajar para poder dedicarse 24 horas a la atención de ese paciente, por lo cual todo se complica también. Falta de ingresos en la familia, falta de apoyo por parte del Estado, la ayuda de la ley de dependencia no cubre nada de gasto porque la cuantía máxima son 387 euros por una persona con grado total, grado 3, y claro, 387 euros al año para atención 24 horas de un paciente puede ser insuficiente. Entonces todo eso al final se va amontonando. No es fácil y por eso Francisco mira a su hija Inara y pide a esta sociedad, nos pide a todos solidaridad y ayuda para afrontar una situación difícil. Desde la UCAM, las Jornadas de Caridad y Voluntariado de este año vuelven a apoyar su causa para darles visibilidad y voz.